Vamos a calcular el campo magnético promedio de un dipolo en una esfera de radio R y está centrada en el origen. Para eso utilizaremos que sabemos cuánto es el campo magnético de un dipolo. Vamos a traer eso. B del dipolo es igual a musero M4 pi R cubo 2 coseno de tita R-versor más seno de tita T-versor. Y tendremos en cuenta una fórmula que ya utilizamos antes que es la del campo magnético promedio que es justamente la integral de B en un volumen dividido por el volumen que si tomamos la esfera es 4 tercios pi R cubo. Estamos considerando una esfera de radio R. Tenemos ZXY y lo que dijimos recién, el B promedio por definición va a ser, en este caso de la esfera, que es la integral de B de tau en volumen 1 sobre 4 tercios pi R cubo. Entonces, en nuestro caso lo que necesitamos es hacer la integral de esto, el campo magnético del B dipolar. Y recordemos que el campo magnético del dipolo era muy parecido al campo eléctrico del dipolo eléctrico. En vez del M teníamos el P constante, es 4 pi epsilon 0, acá está el R cubo, después 2 coseno de tita R-versor más seno de tita T-versor. Esto para el campo eléctrico del dipolo eléctrico. El E dipolar, acá lo ponemos abajo para ver, lo comparamos. Es P, el dipolo eléctrico, 4 pi epsilon 0, R-cubo, 2 coseno de tita R-versor más seno de tita T-versor. O sea, todo esto es igual, después tenemos M en vez de P, el musero está acá y el epsilon 0 está acá. Son constantes, 4 pi y R-cubo igual. ¿Por qué no sirve que tengan la estructura casi igual? Porque esto que queremos calcular lo habíamos hecho para el dipolo eléctrico. También queríamos ver cómo era el campo eléctrico promedio entre el dipolo eléctrico y la esfera. Por lo tanto, podemos utilizar esto, porque la cuenta va a terminar siendo muy parecida, ya que solo vamos a tener algunas constantes de diferencia. Entonces, la forma en que lo habíamos calculado era pasar todo a cartesianas y luego hacer la cuenta del 1 de L promedio, que era la integral del E dipolar sobre 4 tercios pi R-cubo. Todo esto es igual, inclusive 1 sobre R-cubo, eso lo tenemos igual, va a cambiar la constante nada más. Pero lo importante es que llegamos a que daba igual a 0. O sea, que la misma cuenta que tendríamos que hacer para el campo magnético promedio, también daría 0 porque adentro de la integral tenemos lo mismo. Tenemos el 1 sobre R-cubo y la parte que tiene que ver con los ángulos. Entonces, acá está la reconversión a cartesianas, pero es lo mismo. Acá, en vez de tener P4pi epsilon 0, va a estar el M, el Mu 0 y el 4pi, y esto se queda igual. Por lo tanto, va a pasar lo mismo. El B promedio, en nuestro caso, también va a ser igual a 0. Entonces, ya sabemos, el B promedio es igual a 0. Sin embargo, va a haber un problema que también pasaba con el campo eléctrico, que es, cuando calculamos la fórmula general para el campo magnético promedio adentro de la esfera, por supuesto que no nos dio 0, nos daba algo en términos del momento dipolar magnético. Nos daba esto, Mu 0, 4pi, 2m, sobre R-cubo. Entonces, eso claramente no es 0, así que hay algo que está pasando. Y es parecido a lo que pasaba con el campo eléctrico. Para adentro de la esfera, nos estaba dando que el B promedio es igual a Mu 0, 2m, 4pi, R-cubo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ocurrió es que, cuando resolvíamos la integral, obteníamos que la parte angular daba 0, y entonces decíamos, como esto da 0, todo da 0. Pero en el fondo, había una integral de 1 sobre R, que nos da el logaritmo, que en 0 explota. Entonces, en realidad no quedaba 0, sino que era 0 por infinito. Y que para que dé 0, teníamos que tomar un épsilon, y de esa forma salvar el problema. Pero, si no queríamos hacer eso, la forma de solucionar era meter un campo, en este caso eléctrico, con un delta de Dirac. Entonces, de esa forma, tratamos el caso de 0, una esfera infinitesimal ahí, aparte. Entonces, en la parte de afuera va a dar 0, pero en la parte de adentro, vamos a proponer que sea un K por un delta de Dirac en tres dimensiones. Y lo que vamos a hacer es que sea de modo que recuperemos el B promedio que debe ser. El B promedio, entonces, es igual a 1 sobre 4 tercios y R cubo integral K delta de Dirac de tau. Y, pongamos el 3 arriba, este 3, 4 pi R cubo, el K sale afuera de la integral, y la integral del delta de Dirac da directamente 1, así que queremos que sea igual a esto. mu 0, 2M, 4 pi R cubo, es el K, para que nos dé esto. Esto se cancela, esto se cancela, así que el K que necesitamos tiene que ser mu 0, 2, bueno, el 2 pongo, así, 2 tercios, mu 0, M. Y este es el K para el campo manual, necesitamos agregar, es decir, es 2 tercios, mu 0, M por el delta de Dirac en tres dimensiones. Así queda. Esto que nos dio, se le agrega a lo que ya teníamos. Porque cuando vamos a la integral, esto dará 0, pero esto nos va a devolver lo que necesitábamos. Y esto era exactamente lo que pasaba con el campo eléctrico. Teníamos que agregarle algo parecido, pero con un delta de Dirac, el campo del dipolo eléctrico. Y entonces, al final, era la fórmula entera sumándole este pedazo. Quedaba así la fórmula entera para el campo eléctrico del dipolo eléctrico. Y para el campo magnético va a ser lo mismo. Y de hecho, lo habíamos dicho, que iba a aparecer este término, quedando entonces completo. Esta es la forma que tenían los vectores, sin el cosenoetita y el senoetita. Eran dos formas equivalentes, pero hay que sumarle este término y queda la forma completa del campo magnético, del dipolo magnético.